Alcaldía Municipal del Distrito Central lanza nuevo permiso con medidas de alta seguridad. Los permisos de operación y construcción tienen las siguientes especificaciones. Holograma de la Alcaldía Capitalina. Numeración. Tinta penetrante. Papel de seguridad. Fibras visibles. Logo de la AMDC. Pónchese en la parte inferior del permiso. Código QR de la AMDC. Cambie su permiso de operación y construcción viejo por el nuevo. Sin costo alguno. Trámite rápido. No use intermediarios. No se deje engañar. Alcaldía Municipal del Distrito Central.